Tengan cuidado, porque estas enormes bestias vienen equipadas con unos cuernos letales, y no tendrán miedo de usarlos. Estos muchachos, o a veces muchachas, siempre están listos para dar una pelea, literalmente. ¿Qué podría estar más preparado para luchar que tener un super par de cuernos en la parte superior de la cabeza? Sí, nunca pillarán desprevenidos a estos animales armados. Desde el conjunto de cuernos más grandes del mundo entero, hasta un Triceraptors moderno, hoy les traemos los 15 cuernos más grandes del reino animal. Ganado de cuerno largo Estos escandalosos toros poseen uno de los cuernos más impresionantes del reino animal. Por supuesto estamos hablando del Texas Longhorn, o ganado de cuerno largo. Este icónico animal del suroeste de Estados Unidos tiene enormes cuernos que pueden medir hasta más de 2 metros de punta a punta. De hecho, el récord mundial Guinness de cuernos más largos lo estableció un novillo de Alabama llamado Pancho Villa. Sus cuernos medían unos increíbles 3.2 metros de un extremo al otro. Eso es increíblemente largo. Ahora bien, a pesar de su reputación totalmente estadounidense, el Texas Longhorn en realidad desciende de una especie de ganado antiguo que pastaba en el Medio Oriente y la India. En un extraño giro de los acontecimientos, en realidad fue el propio Cristóbal Colón quien trajo al Longhorn a Norteamérica por primera vez en 1943. Al principio estas rudas criaturas prosperaron en su nuevo hogar y para 1860 se estimó que hasta 6 millones de ejemplares de este ganado vagaban salvajemente solo en Texas. Sin embargo, las cosas se empeoraron para esta resistente criatura cuando solo se registraron 125.000 ejemplares de Texas Longhorns. En los Estados Unidos, con un esfuerzo conjunto por parte de todos los estados, los amantes de esta enorme raza con cuernos lograron aumentar el número a un respetable cuarto de millón en los últimos años. ¡Viva el Texas Longhorn! Antes de continuar, recuerda que tienes que reventar el like, suscribirte y pinchar en la campanita. Si no lo haces, esta noche aparecerá una serpiente venenosa en tu cama. Larch, el novillo africano de Watusi. Prepárense para conocer a una celebridad absoluta del mundo del ganado. Larch, el Watusi Stair africano, es famoso por todo el mundo gracias a sus cuernos que han batido récords. Los Watusi africanos son admirados por sus fuertes cuernos. Para los pastores nómadas de las culturas Tutsi, Bahima, Ankole y Kibu, el asombroso Watusi africano es un símbolo de estatus y poseer uno demuestra que eres rico y respetable. Apostamos a que tener un novillo como Larch nos convertiría en unos verdaderos ciudadanos VIPs. Creada en el refugio Rocky Ridge en Arkansas, Estados Unidos, Larch siempre había sido un animal muy respetado. De hecho, a la tierna edad de 7 años, sus cuernos ya medían la asombrosa cifra de 95 centímetros, lo que le valió el récord mundial Guinness por la mayor circunferencia de cuernos que cualquier otro animal del planeta. Y ni siquiera había dejado de crecer todavía. En el momento de su fallecimiento, los cuernos de Larch medían más de 96.5 centímetros en todo su perímetro, y de punta a punta tenía una longitud de unos increíbles 2.4 metros. Hoy en día, el legado de Larch aún vive, ya que su cuerpo fue entregado a un taxidermista local que creó una escultura de tamaño natural de la bestia que batió récords. Alces Los más grandes de todas las especies de ciervos, los alces, son verdaderos gigantes del reino animal. Se sabe que alcanzan unos 2.4 metros de altura y pesan más de 800 kilos, con enormes cuellos musculosos para ayudar a sostener sus enormes astas. Una cornamenta masculina sola puede crecer hasta 1.8 metros de largo y pesar más de 15 kilos. Déjenme decírselos de esta manera. Estos gigantes pueden ser gentiles, pero realmente no querrán meterse con un alce. Estos enormes animales pueden correr a una velocidad de 56 kilómetros por hora, lo que los hace más rápidos que el campeón mundial de velocidad Usain Bolt. No hay forma de escapar de un alce cuando está malhumorado. En Canadá hay entre 500.000 y un millón de alces y estos enormes mamíferos no van a ninguna parte. Es bastante común ver sus astas montadas en la pared de la cabaña de troncos de un cazador en el Gran Norte Blanco. Pero entonces, ¿cuál es la historia detrás de sus icónicas astas? Bueno, cultivan estos cuernos espectaculares durante la primavera, desarrollándolos hasta el otoño, cuando necesitan pelear con otros alces durante la temporada de apareamiento. Una vez que termina la temporada, mudan sus cuernos en el invierno y estos impresionantes órganos de su cabeza se caen, dejando atrás el espacio donde cultivarán un nuevo conjunto nuevamente durante la primavera. Ese es el círculo de la vida de esta maravillosa especie. IBEX ALPINO Estas ágiles criaturas se pueden ver saltando por las regiones rocosas de los Alpes europeos a unos 4600 metros sobre el nivel del mar. Cuando se trata de agilidad, los IBEX ALPINO son como los campeones de parkour del reino animal. Su estructura corpórea única les permite saltar sobre terrenos casi imposibles con facilidad. Sin embargo, hay algo aún más impresionante en este animal alpino, sus fantásticos cuernos. Sí, estos cuernos puntiagudos y curvos son simplemente impresionantes y pueden crecer hasta 1.4 metros de largo. Si alguna vez se sienten amenazados, el IBEX se levantará sobre sus patas traseras y bajará estos afilados cuernos hacia su atacante. Si eso no le resulta intimidante, entonces no sé qué otra cosa podría serlo. Desafortunadamente, sus cuernos comenzaron a atraer la atención no deseada de los cazadores en el siglo XIX, quienes creían que tenían propiedades curativas místicas. Trágicamente fueron cazados hasta casi la extinción total, pero afortunadamente lograron recuperarse. Sí, no puedes retener a este ágil animal durante demasiado tiempo. CARIBÚ Estos ciervos árticos son únicos. Sí, el caribú es la única especie en toda la familia de los ciervos en la que tanto los machos como las hembras desarrollan cuernos. Y esas astas son realmente impresionantes. Pueden pesar hasta 9 kilos y llegar a medir más de un metro de largo. Esas astas crecen todos los años antes de mudarse nuevamente en el invierno. Pero entonces, ¿cuánto tiempo tarda en volver a hacer crecer estos majestuosos cuernos? Bueno, no tanto como podrían pensar. De hecho, el caribú puede hacer crecer sus cuernos a tamaño completo en solo algunas semanas. Sí, pueden crecer a una velocidad alarmante de 2.5 centímetros por día, a veces incluso extrayendo calcio de sus propios huesos para ayudar al desarrollo de las astas. Eso significa que absorberán las vitaminas y minerales de su propia caja torácica solo para hacer crecer estas asombrosas astas, reponiendo su cuerpo más adelante en la temporada. En las primeras etapas de su crecimiento, las astas se recubren con una suave pelusa de terciopelo que finalmente se desprende para revelar el hueso brillante que se encuentra debajo. Puede parecer un poco asqueroso, pero es genial, ¿verdad? Estas astas son vitales para los caribúes tanto machos como hembras. Para los machos son importantes durante las batallas épicas en la temporada de apareamiento y se cree que las hembras defienden la comida que tanto necesitan contra sus rivales durante el embarazo. Estas astas son herramientas multiusos. Venado de cola blanca Lo más probable es que ya hayan visto un venado de cola blanca antes. Sí, el personaje clásico de Disney Bambi es un adorable venado de cola blanca, pero ¿sabían que a los ciervos machos les crecen unos cuernos fenomenales? Así es, sus cuernos pueden crecer hasta 2.5 centímetros por día y, por supuesto, están acostumbrados a pelear con otros machos. ¿Qué pasó con la idea de sentarse a hablar para resolver las cosas, amigos? Suponemos que no es así como funciona en el reino animal. No consideramos a Bambi una criatura agresiva, tenemos que admitirlo. Estos cuernos letales se cultivan a partir de una base en la parte superior de la cabeza conocida como pedículo y, curiosamente, uno de cada 65 venados cola blanca pueden desarrollar su propio conjunto de astas. Sí, si la hembra tiene niveles suficientemente altos de testosterona, un par de astas comenzará a crecer desde el pedículo, sorprendiendo a todos en el proceso. Ibex de Nubia Originaria del norte de África y Oriente Medio, a esta cabra salvaje le crecen un par de cuernos realmente impresionantes. Al vivir bajo la brutal luz del sol del desierto, el Ibex de Nubia tiene un pelaje gloriosamente brillante que refleja el sol y un conjunto de cuernos que son lo suficientemente grandes como para luchar contra cualquier depredador, incluidos leopardos asesinos, águilas e incluso buitres barbudos. Estos cuernos afilados crecen hasta 1.2 metros de largo y las hembras también vienen equipadas con su propio conjunto de astas, aunque tienden a ser mucho más pequeñas que los machos, con alrededor de 35 centímetros de largo. Todos deben estar preparados cuando viven en un entorno tan implacable. Lamentablemente estas cabras salvajes se han convertido en una especie amenazada y sus días pueden estar contados. Competir con los recursos con los camellos y burros salvajes significa que su población se ha reducido en los últimos años y sin un esfuerzo de conservación serio, el Ibex de Nuria podría desaparecer para siempre. Mark Hork El miembro más grande de la familia de las cabras, el icónico Mark Hork, es en realidad el animal nacional de Pakistán. Sus cuernos épicos vienen en diferentes formas y tamaños y su punto más largo puede alcanzar la increíble longitud de 1.6 metros. La cabra Mark Hork tiene el más reconocible de todos los cuernos, con una forma clásica de sacacorchos que gira hacia afuera. También tenemos el Mark Hork Flar Hornet, cuyos cuernos se dividen en direcciones opuestas como una cascada de plátano, y el Mark Hork Strike Hornet, cuyos cuernos apuntan directamente hacia el cielo. Sí, los cuernos de Mark Horks pueden ser tremendamente diferentes en apariencia dentro de la especie, pero todos son magníficos. Usan estos cuernos extravagantes para cavar en la tierra en busca de comida, quitar la corteza de los árboles y luchar por sus parejas. Curiosamente los expertos incluso han descubierto que sus cuernos tienen anillos, al igual que los árboles, que determinan la edad que tienen. Desafortunadamente sus cuernos únicos han llevado a los cazadores furtivos a cazarlos hasta casi la extinción, y en su punto más bajo, solo quedan 4.000 ejemplares Mark Horks en estado salvaje. La vida no será igual sin estas hermosas cabras. Antílope derviano Estas criaturas gigantescas pueden alcanzar casi 2 metros de altura y pesar más de 1.000 kilos. Originario de África Occidental, este enorme mamífero es la especie de antílope más grande del mundo y como pueden imaginar, tienen cuernos igualmente enormes. Estos cuernos en forma de B en espiral pueden alcanzar la increíble longitud de 1.2 metros de punta a punta y aparecen sobre las orejas grandes que el antílope derviano usa como dispositivo de señalización. No sé ustedes amigos, pero estos enormes antílopes me recuerdan a otro animal de gran tamaño, el alce. Y curiosamente su nombre en inglés, el ant, en realidad significa alce en holandés. La gente ha adorado y admirado a estas criaturas gigantes durante miles de años y pueden presenciar evidencias de esto en el arte rupestre realizado por cazadores prehistóricos en todo el sur de África. Bastante impresionante, ¿verdad? Camaleón de Jackson De acuerdo amigos, hemos visto animales enormes y asombrosos con cuernos épicos hasta ahora, pero ahora conoceremos los cuernos más impresionantes pero de una pequeña criatura. Bueno, el premio por los cuernos más increíbles pertenecientes a una adorable criatura debe ser otorgado al camaleón de Jackson. Estos reptiles únicos son como un mini Triceraptor en la vida real. Con 30 centímetros de largo, solo los machos de esta especie son capaces de balancear estos cuernos tan radicales. También conocido como el camaleón de tres cuernos, este lagarto se puede encontrar en Kenia y Tanzania e incluso se ha introducido en algunas islas de Hawái. Suerte para ellos, estas pequeñas bestias con cuernos pueden cambiar de color en cualquier momento, inflar su cuerpo e incluso se enfrentarán a sus atacantes cuando se sienten amenazados. ¡Wow! Nunca antes habíamos visto un animal tan pequeño con cuernos tan impresionantes. ¿Sabían de la existencia de este camaleón con tres cuernos? Bueno, ahora lo saben. Antílope Negro También conocido como antílope indio, el antílope negro se encuentra en los bosques de la India, Nepal y Pakistán. Sus largos cuernos anillados pueden alcanzar grandes longitudes con un récord mundial asombroso de 71 centímetros. Estos cuernos fríos y curvos son muy apreciados por los cazadores furtivos, pero en las aldeas cercanas de su hábitat, los hindúes locales dejan a este animal en paz. A pesar de alcanzar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, el antílope negro es tristemente capturado por cazadores de trofeos que quieren montar estos increíbles cuernos para su propia colección personal. De hecho, la superestrella de Bollywood, Salman Khan, fue incluso sentenciado a cinco años de prisión por cazar furtivamente un antílope negro en 1998. Sí, incluso los actores famosos quieren tener en sus manos estos majestuosos cuernos, sin importar el costo. Oryx de cuernos de cimitarra Echen un vistazo a estos extraños cuernos. Largos, delgados y afilados, estos cuernos en forma de cimitarra tienen la forma de una espada. Estos cuernos que miran hacia atrás pueden crecer hasta convertirse en un arma de 1.2 metros de largo. Y tanto los Oryxes machos como las hembras desarrollan estos impresionantes apéndices. De hecho, estos cuernos son tan inusuales que se cree que el mito del unicornio puede haber comenzado con una de estas criaturas que había perdido uno de sus cuernos en la naturaleza. Sí, podríamos decir que estamos mirando directamente al unicornio pero en la vida real. Y estas increíbles criaturas del desierto son igualmente mágicas y raras. Para empezar, el Oryx con cuernos de cimitarra puede sobrevivir a temperaturas de 47 grados centígrados y puede vivir meses e incluso años sin beber agua. Sin embargo, a pesar de sus increíbles habilidades de supervivencia en el desierto, lamentablemente están extintos en la naturaleza y solo un pequeño número de Oryx vive en zoológicos y santuarios de vida silvestre en la actualidad. Se espera que pronto sean reintroducidos en la naturaleza en países africanos como Túnez y Chad, donde su población podrá crecer una vez más. Adax En el número 3 tenemos a otro habitante del desierto. Sí, el Adax es un antílope que se encuentra en el inhóspito desierto del Zara, famoso por sus cuernos retorcidos totalmente impresionantes. También conocidos como antílopes de tornillo, estas criaturas nómadas suelen dormir durante todos los días de calor abrasador y buscar comida durante la noche. Desafortunadamente esta criatura con cuernos está en peligro crítico de extinción y está luchando duramente en la actualidad. Sí, se cree que tan solo 3 Adax pueden permanecer en la naturaleza, pero miles de ellos se mantienen en zoológicos en todo el mundo para tratar de preservar esta hermosa especie con cuernos. ¿Podrá el Adax regresar a la naturaleza? Solo el tiempo lo dirá. Búfalos de agua Estas enormes criaturas pueden alcanzar la asombrosa altura de 3 metros y pesar hasta 1200 kilos. Guau, el búfalo de agua asiático es un peso pesado absoluto del reino animal y tiene unos cuernos épicos imposibles de igualar. Estos cuernos gruesos y curvos pueden crecer hasta 1.5 metros de punta a punta y se utilizan para protegerse contra depredadores como tigres y cocodrilos en sus países de origen como Nepal, Bhutan, Tailandia, Camboya y Vietnam. Son el animal nacional en Filipinas donde se les llama carabao. A pesar de sus cuernos en forma de media luna y de un aspecto aterrador, los humanos lograron domesticar al búfalo de agua asiático hace más de 5000 años y todavía se utilizan para transportar mercancías hasta el día de hoy. Incluso hay un pueblo en Brasil donde la policía monta búfalos en lugar de conducir coches. Y ese no es el único uso práctico que tienen. La leche del búfalo de agua se puede utilizar para hacer un queso delicioso que probablemente hayan comido en su pizza. Así es, la sabrosa muzarella proviene del búfalo de agua. Se cree que esta criatura salvaje es el antepasado viviente de todas las ovejas modernas. Sí, cada vez que ven una oveja a la nuda dócil, en realidad están viendo un descendiente de estas bestias con unos cuernos resistentes. Estamos hablando del muflón. Estas criaturas territoriales poseen un gran par de cuernos en forma de os que utilizan para determinar quién es el jefe de su rebaño. Cuanto más grandes sean los cuernos, mayor será el estatus social cuando se trata del muflón salvaje. Estas criaturas dominantes lucharán entre sí por la gloria y el ganador incluso iniciará una humillante ceremonia de apaciguamiento, presentando su cuello al perdedor para que lo lama. ¡Wow! Eso es como el equivalente de las ovejas a besar el zapato de alguien o doblar la rodilla al estilo de Game of Thrones. ¡Qué medievales que son los muflones! Estas ovejas son de la vieja escuela. Originario de Turquía hasta la isla del Mediterráneo y al este hacia Pakistán, el muflón es un animal fascinante que es verdaderamente salvaje desde donde se lo analice. Hay algo en esos cuernos que convierte a cualquier animal en una bestia. ¿Se imaginan si los humanos tuvieran cuernos? El mundo probablemente sería un lugar totalmente diferente. Pensándolo bien, tal vez sea mejor dejar todo como está. Cada una de estas criaturas es totalmente magnífica e increíblemente majestuosa. Digamos que sería genial tener nuestro propio par de cuernos. Cuéntenos cuál de estas bestias con cuernos fue su favorita. Pueden informarnos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darnos un super like si les gustó este vídeo. También pueden suscribirse para recibir todo nuestro contenido de archivos perdidos directo en su bandeja de entrada. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima.